Este es un nuevo ejercicio de comprensión auditiva e imitación en español. Hola, soy Norma de Kaysen Spanish y en esta lección vas a tener nuevas explicaciones y ejercicios aprovechando el contenido del segundo video de las 50 recomendaciones de películas y series para mejorar tu español. Escucha esto. Siete años. Hay cuatro socios de una empresa tecnológica muy exitosa en España y ellos han sido notificados de que al haber cometido fraude fiscal deben pagar siete años de cárcel. En esa sala de juntas durante la película deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal de manera que los otros tres queden impunes. Si no entendiste el 100% de lo que dije, no te frustres. Lo dije a la velocidad normal de un hispanohablante nativo y además con mi acento caribeño, que puede resultar difícil para algunos aprendientes de español porque en el Caribe aspiramos las S al final de algunas palabras, es decir, no las decimos como S, sino más bien las reemplazamos por una pequeña J en algunas palabras. Pero debes acostumbrarte a distintos acentos. Prueba ahora escuchando el mismo segmento pero con subtítulos. Siete años. Hay cuatro socios de una empresa tecnológica muy exitosa en España y ellos han sido notificados de que al haber cometido fraude fiscal deben pagar siete años de cárcel. En esa sala de juntas durante la película deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal de manera que los otros tres queden impunes. ¿Más fácil? Aunque tu nivel de español sea intermedio o avanzado, es normal que no siempre entiendas todo lo que escuchas, que no entiendas el 100%, pero la mala noticia es que la vida real no tiene subtítulos. Nuevamente, en este video también vamos a analizar mi pronunciación en ese segmento, de manera que puedas identificar cuáles son las particularidades que te dificultan entender cuando hablamos los nativos. Comencemos. Siete años. Hay cuatro socios de una empresa tecnológica muy exitosa en España y ellos han sido notificados de que al haber cometido fraude fiscal deben pagar siete años de cárcel. En esa sala de juntas durante la película deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal de manera que los otros tres queden impunes. Unión de vocales. Cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza en vocal, unimos ambas palabras, como si fuera un diptongo. Es una pronunciación natural, normal y coloquial a la que debes acostumbrarte para que se te facilite la comprensión de los hispanohablantes. Esa unión de vocales entre palabras es uno de los elementos que puede resultarte confuso cuando escuchas hablar a los nativos, pues varias palabras pueden sonar como si fuesen una sola, sin que puedas distinguir dónde termina una y dónde empieza la siguiente. Examinemos estos ejemplos. Observa que tres palabras seguidas, con dos sinalefas, suena como si fuesen una misma palabra. De una empresa. De una empresa. ¿Cuál de ellos? Al tratarse de la misma vocal, alargamos un poco el fonema. De ellos. De ellos. ¿Cuál de ellos? La letra y o y griega tiene el mismo fonema de la vocal y, por lo que también forma parte de sinalefas, como en el caso de, muy exitosa. Muy, 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 muy exitosa. Y ellos. Y e, y ellos. Unión de consonantes con vocales. También enlazamos palabras con consonantes como S, R, L o N que están al final de una palabra y se unen con la vocal inicial de la siguiente. Como en, en España, en es, en España, en esa, en e, en esa. ¿Qué den impunes? Denim. Denim. ¿Qué den impunes? Por ese. Re. Por ese. Por ese. Los otros. So. Los o. Los otros. Los otros. S aspirada. Las personas con acento costeño, es decir, de la costa, e incluso de parte de España, sustituimos el fonema de la S por el de una J suave, como si aspiráramos esa letra, como en España. No pronunciamos España, sino España. Fiscal. En lugar de fiscal, solemos decir fiscal. Años. En lugar de años, pronunciamos años. Otro. En lugar de otros, decimos otros. Esta explicación te la comparto para ayudarte a entender mejor cuando escuches esta pronunciación, no para que reproduzcas el fonema de la S de esta manera. Esta dicción que me escuchas es porque soy caribeña, de Caracas, es natural para nosotros. La hacemos inconscientemente, incluso dominando la ortografía correcta de las palabras. Por eso, insisto siempre en que te expongas a diferentes acentos, porque si bien la dicción de personas de Bogotá, Lima, Ciudad de México suele ser muy correcta, no es la que encontrarás entre la mayor parte de los hispanohablantes. Mi recomendación es que tu pronunciación sea tan correcta como sea posible para ti, pero que conozcas estas peculiaridades de las diferentes pronunciaciones en español, para que entiendas la mayor cantidad de acentos, sin que te frustres a no entender a los nativos. Ahora que tienes esas claves sobre uniones de palabras y además particularidades sobre dicciones como la mía, vamos a hacer un ejercicio de imitación. Escucharás y repetirás ocho veces pequeños segmentos de esa frase que analizamos. Procura repetirla con la velocidad que escuchas. Tú sí puedes pronunciar las letras S al final de las palabras. La idea es que entrenes tu aparato vocal para que puedas reproducir los fonemas en español con mayor facilidad, no que copies mi acento. Aunque te parezcan muchas repeticiones, verás como si haces cada una a conciencia, va a mejorar la facilidad con la que pronuncias en español. Va a ser más sencillo para ti reproducir los fonemas tal como los decimos los nativos. Ahora, comencemos. Siete años 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 Hay cuatro socios, 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 De una empresa tecnológica, De una empresa tecnológica, de una empresa tecnológica muy exitosa. Hay cuatro socios de una empresa tecnológica muy exitosa. Hay cuatro socios de una empresa tecnológica muy exitosa. Hay cuatro socios de una empresa tecnológica muy exitosa. Hay cuatro socios de una empresa tecnológica muy exitosa. Hay cuatro socios de una empresa tecnológica muy exitosa. Hay cuatro socios de una empresa tecnológica muy exitosa. Hay cuatro socios de una empresa tecnológica muy exitosa. Y ellos han sido notificados de que... 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 Al haber cometido fraude fiscal... Al haber cometido fraude fiscal... Al haber cometido fraude fiscal, deben pagar 7 años de cárcel. Y ellos han sido notificados de que al haber cometido fraude fiscal, deben pagar 7 años de cárcel. Y ellos han sido notificados de que al haber cometido fraude fiscal, deben pagar 7 años de cárcel. Y ellos han sido notificados de que al haber cometido fraude fiscal, deben pagar 7 años de cárcel. Y ellos han sido notificados de que al haber cometido fraude fiscal, deben pagar 7 años de cárcel. Y ellos han sido notificados de que al haber cometido fraude fiscal, deben pagar 7 años de cárcel. Y ellos han sido notificados de que al haber cometido fraude fiscal, deben pagar 7 años de cárcel. Y ellos han sido notificados de que al haber cometido fraude fiscal, deben pagar 7 años de cárcel. Y ellos han sido notificados de que al haber cometido fraude fiscal, deben pagar 7 años de cárcel. Y ellos han sido notificados de que al haber cometido fraude fiscal, deben pagar 7 años de cárcel. Y ellos han sido notificados de que al haber cometido predominante worshiku. Y ellos han sido notificados de que al haber cometido su construcción de comprens. Y ellos han sido notificados losanstionados. ¿Se acto como a posible abonatillar fiscal de la videocicica y debil Avoid the بتinson from clienty They head that mount, which call home of AI. Durante la película deben acordar cuál de ellos. Durante la película deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Durante la película deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. 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 Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. Deben acordar cuál de ellos va a responsabilizarse por ese fraude fiscal. De manera que los otros tres queden impunes. 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 Puedes hacer clic aquí. No olvides suscribirte al canal de Kaizen Spanish. Para que puedas ver nuevas lecciones. Que seguiré publicando. Chao. ¡Gracias!